Saludos YouTube, finalmente el nuevo tráiler de Batman vs Superman, espero que sea el último porque si no nos van a contar toda la película pero este tráiler finalmente salió a la luz y quisiera compartir mi reacción con ustedes, yo todavía no vi este tráiler y espero realmente que no contenga ningún spoiler lo que sí dijeron que supuestamente iba a haber alguna sorpresa, por supuesto cosas que no vimos porque si no sería el mismo tráiler que antes pero de todas formas, espero que este tráiler no termine spoileando la película, faltando tan poco, unos 3 o 4 meses para su estreno, ¿verdad? así que vamos a ver qué tal ¿Qué es lo que está pasando? Y más finero Y más finero Eso es lo que es posible Justo, wait Clark Kent, Daily Planet ¿Cuál es tu posición en el bat de vigilante en Goth? Oh Ah Civil liberties are being trampled on in your city People living in fear A gente es por el mal A Daily Planet, criticising those who thinks they're above the laws Wow. Es Jim Carrey en Batman Forever. ¿Qué fue eso? Es un suicidio. La gran gladiator matcha en la historia de la mundo. Son de Krypton vs. Pat de Gatham. Es un psicólico. Es un tresílable word for any thought, too big for little minds. Es time you learned what it means to be a man. Stay down. If I wanted it, you'd be dead already. If man won't kill God. If you will do it. What have you done? Doomsday. ¿Por qué? Oh, shit. Oh, supongo que esto es. Mantener el de spoiler. ¿Qué le pasa a la voz? Fascinante. Ese Jesse Eisenberg como Lex Luthor no me terminó de convencer. Era, de verdad, me parece que ese era el elemento que más desconfianza me generaba acerca de esta película. Y por lo poco que se ve en este tráiler, esa caracterización de Lex Luthor que hace Jesse Eisenberg no me inspira mucha más confianza de la que tenía antes. Otra cosa que también preocupaba era la cantidad de personajes que estaban tratando de meter en esta película, cosa de competir un poco con las películas de Marvel. Y la verdad temía que fueran a incluir a Doomsday en esta película. Doomsday debería tener una película por separado. Tendrían que hacer una película de Superman donde adapten el cómic de la muerte de Superman para recién introducir a Doomsday. Pero veo que lo que parece que pasa acá es que Lex Luthor toma ADN o lo que sea del General Zod y a partir de eso crea su propio monstruo que es Doomsday, claramente. Me imagino que Doomsday va a terminar derrotado en esta película y que no lo vamos a ver nunca más. Dejando de lado una adaptación que pudo haber sido buena de la muerte de Superman. Y también podemos observar cómo es que Batman y Superman conocen a Wonder Woman. Y bueno, supongo que eso podrían haberselo ahorrado. Me hubiera gustado sorprenderme, yo también. Pero en fin, me gustó la conversación de Clark Kent y Bruce Wayne acerca de sus puntos de vista. Y también ese pequeño detalle sobre los locos vestidos de payasos. Eso estuvo muy bueno. En fin, espero sinceramente que no saquen más trailers. Así nos podemos sorprender un poquito, aunque sea en marzo. Y bueno, habrá que ver cómo planean continuar con estas películas. Porque si ya tienen a Wonder Woman y a Doomsday y a Aquaman y Flash, todos en una misma película. ¿Qué queda para el futuro? ¿Qué queda para Liga de la Justicia? La verdad no sé qué tienen planeado hacer. Pero bueno, esperemos que sepan manejar esto. Pero en fin, eso es todo por esta ocasión. Si hay algo que yo pasé por alto, por favor, háganmelo saber. También, por favor, compartan su opinión acerca de la actuación de Jesse Eisenberg. O la introducción de Doomsday. Que, bueno, nadie lo llama Doomsday. Pero, ¿quién más podría ser con ese diseño, no? Con esas espinas que le salen del cuerpo y esas cosas. Y, ¿cómo ven el futuro de las películas de DC Comics? La verdad, ¿podrán llegar a competir con las películas de Marvel? Viendo este trailer, me parece que esta película ya está demasiado cargada. Era una de esas cosas que se temía. Pero, en fin, me gustaría saber su opinión. Y, por supuesto, no olviden dejar un like. Y compartir el video con todos sus amigos y con toda la internet. Y no olviden suscribirse, porque siempre hay más en camino. Suerte. Y, por supuesto, no olviden suscribirse.